No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón ¿Cómo le hiciste el parecerte físicamente? Tuviste que hacer una dieta especial Bueno, yo me di cuenta que ella era mucho más delgada que yo, sobre todo en la parte de las piernas y ella tenía como pómulos muy marcados, entonces al bajar de peso a mi como que se me afinó esta parte de la cara y se me marcaban más los pómulos, ya los recuperé por suerte, a puro chocolate y pizza y bueno, estuve entrenando, pero para mi es natural, porque en otras películas como ser infancia clandestina tuve que engordar, con lo cual la búsqueda de un físico tu rol es una de las cosas más apasionantes que tenemos los actores pero sin duda que el trabajo de investigación previo que hizo Lorena, la directora, con su familia, con sus músicos fue fundamental para que yo logre luego juntarme con ellos y conocer a ella, a Miriam ¿Y tú cuánto te ayudó Ricardo Moyo en lo musical? Bueno, él me enseñó a tocar la guitarra para este personaje en una de las canciones que es una versión de Solo Dios Sabe, una canción de los Beach Boys que está en la película toca él la guitarra y también el tema de Radal me ayudó a producirlo, así que mucho, mucho Tal vez no sea eterno, este inmenso amor que te tengo Pregúntale a las estrellas, ¿qué sería de mí sin ellas? Solo Dios Sabe nuestros destinos Me imagino que es un deseo desde que iniciaste tu carrera el hacer a Gilda ¿Qué responsabilidad tenés vos de que esta película sea real? Bueno, el hecho de tener los derechos por parte de su hijo hace que justamente esta película que se cuenta es una película basada en hechos reales, que claramente es una ficción donde yo interpreto a alguien que existió y además canto todos sus temas pero está basada en hechos reales y la verdad que toda la gente que la ha conocido inclusive sus músicos que son parte de la película, que actúan en ella y que además, si me permitiste lo voy a mostrar porque tengo acá el disco de la película que ya salió la banda de sonido ¿Hay un tema con Rada? Sí, en la película no está porque nosotros hicimos todos los temas que están en la película y además hicimos tres temas homenaje El último de los temas es Corazón Valiente, que está tocado justamente con Rada donde él canta y toca la percusión, hicimos una fusión de cumbia y candome que quedó espectacular Por último, ¿qué se viene con Natalia O'Reiro? ¿Tenés proyectos ahora para este año, para el año que viene? Bueno, con Martín Sastre tenemos Naya Nataya, que es un documental Estuvimos siguiendo por las redes un éxito en Rusia Sí, en Rusia lo presentamos en el Festival de Cine de Moscú con terrible éxito Ahora están esperando que lo estrenemos Y la idea es poder estrenarlo en ambos países Estamos viendo bien cuál sería la mejor fecha Muy contenta, me da como mucha cosa porque me muestro de una manera muy personal Obviamente está mi cerro querido, mis amigos de la infancia, mi maestro de sexto año Mis padres, mi familia Y luego él me acompañó en una gira de 40 días que fueron 16 ciudades Atravesamos el Transiberiano Y cuenta eso, un poco la historia de una chica que nació en el cerro Que se relaciona con un montón de personas en Rusia y en la lejana Siberia Y hay como mucha comunicación Tanto cariño, tanta alegría, tanta espera Suelo mirar videos de fans que me cuentan que me siguen desde hace 15 años Y me doy cuenta de que eran niñas Y eso me llena de energía Ahora estás por presentar esta película y por grabar algo, algún proyecto En este momento sí, bueno tengo una película por filmar Pero eso ya sería para el año próximo Así que también tengo una gira, me voy nuevamente a Rusia Voy a cantar también en Israel ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? No, no existen, ¿no? La verdad que tengo el trabajo privilegiado Si bien trabajo mucho y me canso como cualquier persona La posibilidad que me da mi profesión de viajar por el mundo Y conocer nuevas culturas y cantar o actuar Es algo que debo de agradecer Con lo cual no me quejo cuando no tengo vacaciones Llevas a Marlene cuando podés Sí, él siempre me acompaña, le canta De hecho está acá en Uruguay Con los abuelos Está con los abuelos, exacto